Hoy en Mentores nos acompaña Andrés Vareños, él es gerente e-commerce y multicanales de retail. Buenas noches Andrés, gracias por acompañarnos en Mentores. ¿Cuáles son las tácticas que podemos usar en e-commerce para hacernos visibles en la web? Bueno, en realidad, justamente eso es lo que vengo hoy día a comentar un poco, que sí es verdad que hay estrategias de marketing directas que puedes utilizar, pero como siempre digo, tenés que dar a conocer primero el sitio. Para dar a conocer el sitio tenés varias estrategias. Una de ellas tal vez es el marketing digital, pero tenés una cantidad de otras formas para hacerlo. Tenés el mundo offline, que son los métodos tradicionales para dar a conocer un sitio web, y tenés los métodos online, que son todo lo que sea Google AdWords, o sea, podés trabajar con email marketing, con llamadas telefónicas, con WhatsApp, con IBR, o sea, podés integrar tal vez todos los canales para dar a conocer tu sitio web. Depende si tu sitio es solamente algo que se trabaja online, o si tú también tienes parte de un retail, como en el caso de donde trabajo yo, que es comandato, y tú tienes tiendas presenciales. Entonces, es tal vez más fácil cerrar completo el círculo y dar a conocer mejor tu sitio. ¿Cuáles son los medios que están más en boga actualmente? Bueno, actualmente aquí en Ecuador se puede trabajar muy bien el tema de Google AdWords. Tiene un costo muy económico con respecto a otros países de la región, y el tema es saber cómo haces para explotarlo de la mejor manera posible para dar a conocer tu sitio. Y la otra, obviamente, es trabajar ya en SEO, que es un tema un poco más complicado para que la gente te pueda ubicar dentro del sitio y no tengas que pagar por publicidad para que la gente te vea, sino que tú mismo te puedas posesionar. Pero esto es a través de un número de visitas que también tienes que tener para que Google te pueda reconocer, ¿no? Claro. Un tema un tanto polémico es lo de la confianza en el e-commerce. ¿De qué manera podemos generar confianza en este medio de comercio? Bueno, realmente en el tema de e-commerce existe, hay que romper un paradigma, y es este que tú dices, el tema de la confianza. Es realmente algunas veces me resulta... Voy a tocar justamente el tema de los medios de pago, que es un tema muy importante dentro del medio del e-commerce, pero tú sabes que está el medio de pago que se llama de defecto PISA, que tú llamas por teléfono, como cuando tú pides una PISA, tú llamas por teléfono y das todos tus datos de tu tarjeta de crédito. O sea, ahí a la gente no le preocupa dar todos sus datos a una persona que te atiende para venderte una PISA, pero sin embargo se habla tanto de la estapa que se puede producir en un sitio de e-commerce. Y realmente es lo más seguro que puede haber, porque si tú transaccionas directamente por el sitio, no vas a tener nunca un problema de fraude. O sea, el fraude lo podés llegar a tener si tú haces alguna compra online donde tú des tu número de tarjeta y donde tú... No está encriptada esa información y tú la des. Pero si no es lo más seguro que hay, comprar por internet es más. Es más seguro que ir a un lugar presencial y dar tu tarjeta para que lo veas, o ir a una gasolinera y dar tu tarjeta donde te la pueden clonar. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el e-commerce? Bueno, en el e-commerce tú tienes como, digamos, si estás del lado del ofertante, del que tiene el sitio, tú intervienes en el producto, en la herramienta que vas a poner, en todo lo que en realidad te compete a ti. Pero también tienes otros actores que están fuera de tu alcance, que son los medios de pago, por ejemplo, los bancos, y el tema de logística. Ese es uno de los temas más importantes para hacer e-commerce en el país. Ahora, ¿qué tipo de negocios han despuntado en e-commerce? ¿O cuáles son los más propicios para este tipo de comer? Mira, el tema de... Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Como es algo bastante nuevo en el Ecuador, el tema de e-commerce, los que incursionan primero son las empresas grandes, son las empresas que tienen músculo para poder trabajar en este mundo del comercio electrónico. Pero también es muy importante decir que es una oportunidad para las pymes, para las empresas pequeñas, de poder comenzar a desarrollar su negocio, tal vez desde la comodidad de su hogar. Hay personas, inclusive, bueno, se podría decir que hay entidades bancarias que no te permiten que tú inicies tu negocio directamente de tu casa, sino que te exigen tener un local. Pero yo creo que eso con el tiempo va a ir cambiando. Ahora hablemos de casos concretos. ¿Cómo se ha manejado Comandato en este tema? Bueno, nosotros tenemos años ya. Somos líderes en el mercado de e-commerce aquí en el Ecuador, ganadores por cuatro años consecutivos del e-commerce award, que se celebra una vez por año, en la parte de retail, obviamente, que es lo que nosotros trabajamos. Nosotros le venimos dando mucha fuerza a este canal, porque apostamos, como dices tú, es el canal del futuro. Todo va a ir migrando hacia ahí. No quiere decir que el canal presencial va a desaparecer, como te decía hace un rato. Pero las ventas, muchas ventas, se van a realizar a través del canal digital. Lo importante de todo esto de acá es rescatar que uno tiene que pensar ya no como canales independientes, sino pensar que la empresa tiene que ser un omni-channel. O sea, tienen que todos los canales converger en que el cliente está en el centro. Entonces, tú vas a tener el canal presencial, que en algún momento te debe haber pasado a ti seguramente. Si tú vas a una tienda y quieres comprar ropa, tal vez la primera vez vas a ir y te la vas a probar y vas a decir esto es lo que me quiero comprar. O tal vez tienes alguna fiesta o algo y te la tienes que comprar en ese momento. Pero posiblemente después tengas tiempo en tu hogar, te llega un mail, por ejemplo, o te llega un posteo en Facebook, tú le das clic, te metes en la página, es lo que te gustó, un accesorio y lo compras. O bien te llaman por teléfono, tienes que llamar por teléfono y también compras a través del teléfono. Entonces, no podemos decir que el cliente es único, como la gente que dice yo solo compro por internet. No es mentira. O sea, tienes que comprar por diferentes canales, porque tienes que saber cuál es tu talla para poder la primera vez saber qué te vas a poner, ¿verdad? Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Con el auge de las redes sociales y la nueva aldea virtual, el tema de e-commerce y retail se convierte en un punto importante para el desarrollo económico de las empresas. Hoy en Mentores nos acompañó Andrés Pareños. ¡Gracias!